El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte suspendió el juicio de fondo que se lleva a cabo contra Marlin y Marlon Martínez, acusados del asesinato de la menor embarazada, Emily Peguero. Ustedes pudieron ver las pruebas, qué pruebas son esas. Ahí no hubo ningún hecho trascendente, unos vehículos que no se encontraron nada, inclusive la fiscalía fue tan poco diligente que encontraron una pastilla supuestamente en un vehículo, ni el Inasil pudieron hacerle ninguna prueba a eso. No le hicieron pruebas a ninguno de esos vehículos, una prueba no se puede presentar porque incumple con las reglas del proceso y la prueba del boli que todos vieron, que se asemeja lo declarado por el imputado mío al boli, que fue un aborto, eso es lo mismo que él ha dicho aquí. O sea que hasta el momento es lo que yo he establecido, un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario. Evidentemente que hoy en la base de mucho conocimiento del juicio de fondo, ¿qué estaría conociendo ya el próximo? Las pruebas periciales y unas pruebas que todos ustedes vamos a tener que usar, mascarilla y guantes porque se van a destapar las pruebas esas donde la encontraron, encontraron el cadáver y esas cosas que ya ustedes tienen un olor y todo eso. Licenciado, yo voy a destacar que Marlon narra un aborto, sin embargo, hay unos colores contusos que evidencian el Inasil resultado de ese... Esos golpes ocurrieron después del aborto, al cargarlo, a llevarla, al moverla. Vuelvo y repito, el Ministerio Público que tiene que probar cómo ocurrieron esos golpes y no lo prueba, tal y como se lo dejaron. Licenciado, licenciado, ¿cómo golpes contusos al moverla y al apacetarla? Si tú mueves a una persona y se da con un objeto, se da en el suelo al caer, no tiene un golpe. Pero él dice que la acostó, licenciado, simplemente. Bueno, tal vez él pensó que la acostó, tal vez se dio acostándola, eso hay que verlo, pero él no tiene que probarlo. Es el Ministerio Público y el Ministerio Público no prueba eso, no prueba ningún hecho que se sucedió en ese apartamento. Se habla de tres versiones distintas. ¿Cómo lo prueba el Ministerio Público? Si, tal y como te dije, el punto 10 de la acusación establece el Ministerio Público que ahí sucedieron hechos de torturas, crueles, golpes, pero sin decir cómo fueron los golpes y con qué objetos fueron los golpes. Ellos son los que tienen que demostrar. Se habla de tres versiones distintas del imputado. No, mi imputado ha dicho la misma versión siempre, que se tomó una pastilla y que el producto de esa pastilla fue un aborto. Gracias, licenciado. De su lado, Ingrid Hidalgo, representante legal de Marlon Martínez, se refirió a la calificación jurídica del hecho. Lo que pasa es que la calificación correcta sería un 3-17. Es un aborto que conllevó a la muerte. Lo que pasa es que es una calificación correcta con relación a Marlon. Quieren hablar de asesinato con relación a él cuando no es cierto. Con relación a nuestras representadas, quieren decir que es cómplice. Sin embargo, ustedes han podido ver que hasta ahora, y así va a ser siempre, no ha salido nada a relucir por relación a una complicidad de Marlon Martínez. A su llegada hasta el Palacio de Justicia, estas fueron las palabras de Marlon Martínez. ¿Qué es lo que ha sucedido? Señores, lo que pasó fue un aborto. Y lo que ocurrió fue un aborto. ¿A Emily Pequeo? Fue un aborto. ¿Mario quién estaba contigo? Mi mamá es totalmente inocente. ¿Por qué? Y a través del caso se le van a dar cuenta. ¿Por qué? 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 Y es que en el día de hoy, en el marco del juicio de fondo iniciado, se escuchó el testimonio de Marlon Martínez, uno de los implicados en el asesinato de la menor Emily Peguero. Para la próxima audiencia, es decir, la continuidad del juicio de fondo, se van a conocer las pruebas periciales. Para NTN Reporto, Joanny Paulino.